¿Cómo puedes saber que un aire acondicionado es mejor que otro? Es muy sencillo. Al igual que las neveras, los aires acondicionados se categorizan según su capacidad de enfriamiento y su eficiencia en el consumo de electricidad. Este aire acondicionado de Samsung es el primer aire en el mundo con un motor de 8 polos. Así puede enfriar los espacios mucho más rápido que los equipos de aire acondicionado convencionales. Al mismo tiempo consume menos energía, lo que te hará ahorrar dinero en tus facturas y, por supuesto, a cuidar el planeta. Otra característica innovadora es la arquitectura triangular del aire acondicionado, la cual mejora su rendimiento para que el aire frío circule más rápido y más lejos por toda tu casa. Esto definitivamente hace que disfrutes mucho más de tu hogar. Incluso en el interior de nuestra casa, el aire que respiramos puede tener bacterias, polvo, contaminantes peligrosos y alérgenos. Por eso este aire acondicionado cuenta con la tecnología Dr. Virus para eliminar hasta el 99% de bacterias y virus. Además, su filtro de fácil limpieza mantiene saludable tu hogar. Sabemos que los aires acondicionados necesitan trabajar constantemente para mantener nuestros hogares frescos. Por eso el compresor y el controlador de este aire acondicionado están protegidos contra variaciones de voltaje que normalmente hacen que tu aire acondicionado funcione intermitentemente. Además, las partes internas y el gabinete cuentan con un recubrimiento que detiene la corrosión y el óxido, volviéndolo muy resistente a entornos difíciles. Ahora ya sabes qué características debes buscar a la hora de comprar tu próximo aire acondicionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!